aquí arriba lo viste? no lo has visto? es un drone ese drone creo que le esta sacando fotos videos a la familia mira mira y al perro se le queda viendo el drone este es bonito echa de gregito y nada hasta donde se fue ir? hasta allá va el drone ya viste? ya lo viste allá arriba? un poquito verde allá esta el drone miralo hasta allá va ven subió buflexia la figurita de gregor ven papá 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 mande y pa caminen caminen 鼓 voy a estar aquí con la superficie de la cabina pocos camineros y camineros son chavos en negro y blanco eso es café y blanco ¿es un lobo? siberiano pa, apareció el lobo yo quiero un lobo que diga blanco y negro que tenga de color blanco y negro ¿cuánto cuesta la película? acuérdate del trole de mi abuelo vamos a divertirse cuídalo cuídalo ¿quién te la va a hacer? ¿cabes? ¿cabes? ¿quién te la va a hacer? ¿qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!